Más inspiración, iguales en todos lados En Panamá o en Borrique, sirven para estar para un En Panamá o en Borrique, sirven para estar para un Más inspiración, iguales en todos lados Más inspiración, iguales en todos lados Encuentras el porte de luz y el eterno zapato El mismo voz desde siempre aplica un vacío Más inspiración, iguales en todos lados Más inspiración, iguales en todos lados Más inspiración, iguales en todos lados Encuentra del mismo ponte, que todo perro ya usamos Las esquinas son, 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 iguales de todo lo Las alas pasó a las doce y todo el mundo ya está viciado Las esquinas son, 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 iguales de todo lo Las esquinas son, 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 las esquinas son, son, son Las esquinas son, 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 iguales de todo lo Las esquinas son, 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.